Les contamos que esta madrugada dos policías resultaron heridos en un accidente de tránsito en la Vía Expresa Paseo de la República. Esto ocurrió cuando perseguían a presuntos delincuentes a bordo de un vehículo. Los agentes fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo. Ahí estamos viendo las imágenes. Los agentes fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo. Los agentes fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo. Ahí estamos viendo las imágenes. Les contamos que esta madrugada dos policías resultaron heridos en un accidente de tránsito en la Vía Expresa Paseo de la República. Esto ocurrió cuando perseguían a presuntos delincuentes a bordo de un vehículo. Los agentes fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo. Ahí estamos viendo las imágenes. Les contamos que esta madrugada dos policías resultaron heridos en un accidente de tránsito en la Vía Expresa Paseo de la República. Esto ocurrió cuando perseguían a presuntos delincuentes a bordo de un vehículo. Los agentes fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo. Ahí estamos viendo las imágenes. Les contamos que esta madrugada dos policías resultaron heridos en un accidente de tránsito en la Vía Expresa Paseo de la República. Esto ocurrió cuando perseguían a presuntos delincuentes a bordo de un vehículo. Los agentes fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo. Ahí estamos viendo las imágenes. Les contamos que esta madrugada dos policías resultaron heridos en un accidente de tránsito en la Vía Expresa Paseo de la República. Esto ocurrió cuando perseguían a presuntos delincuentes a bordo de un vehículo. Los agentes fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo. Ahí estamos viendo las imágenes. Todas las cunas se generó a las otras personas super אלán de tránsito en España. Literalmente tardado cuando données un vehículo. Gracias.